¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase virtual de la Presa Marcos. Estamos en esta ocasión en la semana 6 correspondiente al ciclo 2019-2, Aula Virtual. Tema de estudiar circunferencia. Bien, hemos terminado la parte teórica, ahora empezamos con los problemas correspondientes a la semana 6 del ciclo 2019-2 del Aula Virtual de la Presa Marcos. Bien, aquí en este programa se mencionan que estos arcos se toman como un centro en el punto A, en el punto B se traza este arco, BC, y luego en B se hace lo mismo, se traza este arco. ¿Cuánto mide el ángulo ACB? ACB, ¿cuánto mide este ángulo? Es para recordar más que nada la definición. Bien, esto es un radio para este arco y este también, entonces los radios miden iguales. Y para este arco, este es un radio y este también, entonces los radios miden iguales. ¿Qué observa usted? Que el triángulo ACB es equilátero. Escribimos esto aquí, triángulo ABC equilátero, por lo tanto el valor de X tiene que ser igual a 60 grados. Clave, la A. O sea, aquí se tiene la vista lateral de una llanta de centro O, la cual está equilibrada por un amortiguador que es OA, la cual fija un chasis que es esta línea, tangente a la rueda en el punto A. ¿Cuánto es el valor de alfa? Vamos a dibujarlo de una manera más simplificada. Bien, nos mencionan que AM igual a MB, o sea, este segmento mide igual con este otro segmento, ¿ya? Bien, ¿cuánto es el valor de este ángulo? Dices, para empezar, aunque ya se ve en la figura, al trazar esta línea, el radio OA, siempre este ángulo mide 90 grados. Lo cual ocasiona lo siguiente. Como ya dos son paralelas y estos dos miden iguales, entonces el segmento MQ tiene un nombre especial, ¿no? Bueno, recuerda, mirando al triángulo OAB, OAB, MQ se llama base media, base media. Es por eso que, ya, con la base media Q debe ser el punto medio de OB, o sea, OQ mide igual con QB. Pero, este es radio, lo cual también sería radio, o sea, estos dos serían iguales a R. Esto acá también mide R. Bien, en el triángulo rectángulo OAB notamos esto, ¿no? Esto mide R y esto mide el doble. Entonces, esto vendría a ser un triángulo notable de 30 grados y 60 grados. Por lo tanto, el valor de alfa sería igual a 30 grados. En la figura se muestra la vista horizontal de unas líneas de tuberías y tanques cilíndricos, que son estas dos. Estas líneas hacen contacto en los puntos A, B, C y D. PD, PD mide 25 metros. AP mide 16. Entonces, hay la longitud de la tubería BC, de B hacia C, X. Ahora, ¿qué sucede, no? Ocurre esto. Por el teorema de las tangentes, teorema de las tangentes, si esto mide 16, esto de acá también mide 16. PB mide igual con PA. 16. ¿Qué más? PD, también teorema de las tangentes. Teorema de las tangentes, este segmento PD mide igual con BC. O sea, 16 más X tiene que ser igual a 25. Entonces, el valor de X debe ser 9, ¿no? Listo. En la figura O, el centro de la circunferencia, AB mide igual con BC. AB mide igual con BC. Ya. Hay X. ¿Cuánto mide este ángulo? Claro, para hallar ese ángulo, debemos hallar la medida de este ángulo. Debemos hallar la medida de este ángulo, que va a ser igual a la medida de este otro. Para eso tenemos esto, pues. Centro, punto de tangencia. Si usted traza esta línea, este ángulo mide 90 grados. ¿Qué más? Como esto es radio, y eso también, miden iguales. De ahí que el triángulo resulta ser isósceles, y esto va a medir 40 grados. Creo que el resto de la historia usted lo puede deducir, ¿no? Este ángulo va a medir 50 grados. Este ángulo también mide 50 grados. Y terminaríamos diciendo, en el triángulo ABC, X más 50 grados, más 50 grados, nos tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 80 grados. ¿Qué dice acá? Ahora, se muestra la vista frontal de la entrada de una carpa en forma de un cuadrante, que está representado por el arco AC, esta línea AO, y este piso que es OB. La cual está sostenida por dos barras sujetas en el punto C. CBO, cinco veces la medida del ángulo CBO, o sea, hablan de este ángulo, es igual a cuatro veces la medida del ángulo OAC, están hablando de este otro ángulo. O sea, en otras palabras, esto es como cuatro alfa, ¿sí? Y esto es como cinco alfa. Muy bien. O A, el radio, mide cuatro. Ahí es la altura. ¿A qué altura del piso debe colocarse el punto C de sujeción? O sea, ¿a qué distancia está este punto del piso? ¿Cuánto mide este segmento perpendicular al piso? Ese es un segmento que se puede trazar en cualquier momento, no se preocupe por ello. De hecho, que tiene importancia en el problema saber cuánto es el valor de alfa. Eso lo podemos resolver de dos maneras. La más adecuada es, trazo esta línea, como es un radio, este radio mide igual con él, cada uno mide cuatro y también con él. Lo cual nos permite decir, triángulo isósceles aquí, esto mide cuatro alfa, acá ese triángulo también es isósceles, mide cinco alfa. Entonces, en el cuadrilátero ACBO, es un cuadrilátero convexo, podemos decir que la suma de todos los ángulos nos debe dar 360, o sea, cinco alfa más nueve alfa más cuatro alfa más noventa, nos tiene que dar 360 grados. ¿Ya? Sería dieciocho alfa, dieciocho alfa igual a doscientos setenta. ¿De acuerdo? ¿Qué tal la novena? Dos alfa, dos alfa va a ser treinta grados. ¿Sí? Ya, y qué bueno, porque cuatro alfa sería 60, acá también sería 60, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el triángulo OCB, OCB sería un triángulo equilátero. ¿Cierto? Ya, ahora sí hacemos el trazo que se quería hacer hace un rato. Al trazar la altura, esa perpendicular X, lo podemos hallar así, ¿no? Esto mide treinta, y ya comentamos que el triángulo es equilátero del lado cuatro, esto mediría dos, y esto debe medir dos raíz de tres. El valor de X sería dos veces raíz cuadrada de tres. Esa es la respuesta. La. Bien, acá en este problema dicen, el arco, la cuerda B y la cuerda CD son paralelas. ¿Cuánto mide el arco CD? ¿Cuánto es la medida de todo este arco? Todo este arco. Podemos plantear lo siguiente, que este arco sumado con este otro, nos tiene que dar 360. Lo cual es manejable, porque por ángulo inscrito, si esto mide 25 grados, este también mide el doble. Este ángulo 25 grados, este arco también mide el doble, 50 grados, ¿no? Ángulo inscrito. Y aquí está el otro detalle. Por dato AB es paralela con CD. Entonces, como son paralelas, este arco BD, la medida del arco BD, es igual a la medida del arco AC. Y eso cada uno sería 50. 50 grados. Y ahora decimos, este, en la figura, en la figura, X más 150 grados, nos tiene que dar 360 grados. Por lo tanto, el valor de X debe ser igual a 210 grados. Esa es la respuesta. En este problema, nos piden hallar la medida del arco BC. ¿Cuánto mide este arco? ¿Cuánto mide este arco? Sabiendo que el arco AB mide 80, ¿ya? Y el arco BD, o sea, todo este arco mide 120. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Mira, si aquí el arco mide ese beta, estoy hablando de este arco, podríamos decir, X más beta, me da 120. Entonces, lo que voy a hacer es, hallar primero beta, y luego hallaríamos X. ¿Cómo hallamos beta? Este ángulo, este ángulo se llama ángulo interior. Este ángulo tiene dos nombres. El primer nombre es para esta circunferencia ángulo interior. Si esto tuviese un valor teta, ese número es la semisuma de estos dos. ¿De acuerdo? Digamos que esto mide alfa. Si me estoy llenando de variables, cosa que no me agrada, lo que pasa, le voy a ser sincero, si este problema fuese un problema de la semana que viene, lo resolvería recontar rápido, sin muchas variables, pero para esta semana, lastimosamente, me tengo que acomodar a esto. Por ángulo interior, por ángulo interior, teta es igual a alfa más, 80 sobre 2. Alfa más, 80 grados, sobre 2. Primera relación. Otro detalle. También para la circunferencia pequeña, ese mismo ángulo se llama ángulo ex inscrito. Y se sabe que si es un ángulo ex inscrito, este arco que le corresponde mide el doble. Este arco mide 2 teta. ¿Ya? Repito eso por ángulo ex inscrito. Este arco mide el doble de este ángulo. Al trazar esta cuerda, que es algo que se había recomendado, cuando dos circunferencias son secantes, cuando dos circunferencias son secantes, es muy recomendable trazar la cuerda común. Y es lo que estoy haciendo, trazo la cuerda común, y diría, este ángulo mide la mitad del arco por ángulo inscrito, teta. Ahora observa, el ángulo, el ángulo, el ángulo CFE, CFE, es un ángulo inscrito. Su medida es la mitad de este arco. Teta es igual a alfa más beta entre 2. Alfa más beta. Y mira, qué bueno, porque teta es esto y teta es esto, entonces 1 es igual a 2. De esa igualdad, te va a quedar que beta es, que teta, 1 igual a 2, nos va a quedar que el valor de beta es igual a 80 grados. Y si beta vale 80, entonces el valor de X tiene que ser igual a 40 grados. Listo. En la figura se muestra una estructura, la estructura de una ventana, donde A o B es un cuadrante, hablan de este, 90 grados aquí entonces. Y se quiere unir con el arco circular, haciendo contacto en Q, que es este punto, se refiere a ese arco circular. Además es reforzado por las varillas que se muestran en la figura. T es punto de tangencia PTO. ¿Cuánto mide el ángulo PTO? ¿Cuánto mide este ángulo? X. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos? Hace un momento, en el problema anterior, habíamos comentado que este es un ángulo, ¿ya? Para este arco, se llama ángulo X inscrito. La medida de ese ángulo es la mitad de todo el arco. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Ángulo AQP. Ángulo X inscrito. Entonces, la medida de ese ángulo AQP, es igual a la mitad de este arco que mide 90. O sea, debe medir 45. 45. ¿Ya? ¿Qué más? Este ángulo que queremos hallar, es la suma de este valor y este otro. Alfa, beta. ¿Sí? O sea, queremos hallar, queremos hallar X, pero estamos viendo que eso es igual a alfa más beta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver el 45 con lo que estamos buscando? ¿No? Este arco mide 2 beta. Por lo tanto, por ángulo inscrito, este ángulo mide la mitad beta. Y en el triángulo QPT, QPT, en ese triángulo alfa más beta, es igual a 45. Por lo tanto, X sería igual a 45 grados. Ahora es un cuadrante, AO igual a CD, AO igual a CD, o sea, esto es un radio, y nos están diciendo que mide igual con este segmento. Entonces, se deduce que como OC también es un radio, debe medir igual con este otro segmento. ¿Está? El arco BC, hablan de este arco, mide 8X. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Bueno, aquí hay algo inmediato, ¿no? Este ángulo central mide 8X, igual que ese arco. Y como el triángulo es isósceles, eso también va a medir 8X. Entonces, en el triángulo OCD, OCD, 8X, más 8X, más 12X, es igual a 180. 16, más 8, 18, el valor de X sería 10 grados. Listo. Entonces, en la figura, AO es un cuadrante, el arco OD, este arco mide 70 grados, ¿ya? ¿Cuánto mide el arco AC? O sea, ¿cuánto mide este arco? Bien, ¿qué decimos, no? Una buena idea, sería saber cuánto mide este arco. ¿Por qué? Porque, ya que esto mide 90, este arco debe medir 180, por ángulo inscrito. ¿Estamos? Ya, ahora, por defecto, si este arco mide 180, ¿cuánto mide el otro arco? También 180, ¿no? Ya, eso hay que escribirlo aquí. La medida del arco AED, AED, es 180. Entonces, reaccionamos diciendo, la medida del arco AOD, AOD, también es 180. Y como este arco mide 70, ajá, entonces, la medida del arco AOD, recuerda, 180, 70, entonces, ese arco mide 110. Listo. ¿Qué más? Hay que aprovechar esto, 110 grados. Este arco mide 110 grados. Ahora, debe ser importante que, que esto, que es una cuerda, en esta circunferencia, también se llama radio. Como radio, permite decir, que este segmento, este radio, mide igual con este radio. Y ahora dices, pues no, AO mide igual con OC. Sí, como radios, pero ahora, visto como arcos, como cuerdas, esta cuerda mide igual con esta cuerda. Entonces, la medida del arco OC, es igual a la medida de este arco, que es 110. Ya pues, si esto vale 70, ¿cuánto mediría este arco? 40 grados. O sea, eso nos sirve también para afirmar, repito, como esto mide 110, porque, cuerdas congruentes, arcos congruentes, entonces, la medida del arco CD, es igual a 40 grados. Y para terminar, X más 40 grados, nos tiene que dar 180 grados, entonces, el valor de X sería 140 grados. Listo. Dice aquí, en la figura se muestra el logo de una marca de autos, con centros en las circunferencias OC1 y OC2. Estas son congruentes. M, N y P son puntos de tangencia. ¿Cuánto mide el ángulo NFO2? Bien, ¿cuánto mide el ángulo NFO2? Así que vamos a tener que hallar la medida de este ángulo. De hecho, que hay que aprovechar cada uno de los puntos de tangencia. En este caso, por ejemplo, vamos a unir los centros de las circunferencias, para luego aprovechar, que este segmento, con el punto de tangencia, son colineales. Así que si esto mide R, eso también. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más? Para aprovechar este punto de tangencia, podríamos unirlo con el centro, y de la misma manera, esto mide 90, y este es el radio. Ahora, ahí debes notar algo, ¿no? Aquí hay un triángulo rectángulo, conocido. Triángulo rectángulo O1, NO2, notable, ¿no? Es un triángulo notable, de 30 grados y 60 grados. Entonces, la medida del ángulo NO, NO1, O2, es igual a 30 grados. Y como en la otra circunferencia, ocurre lo mismo, porque también es una circunferencia, cuyo radio mide R, entonces, por analogía, aquí R, y aquí 2R, este ángulo mide 30 grados. Lo cual permite, liquidar con el problema, ¿no? O1, O1, F, O2. En este triángulo, el valor de X, por ángulo externo, es la suma, 30 grados, más 30 grados. Por lo tanto, la respuesta sería 60 grados. AC es una cuerda, que sostiene una polea de centro O, que está aquí, B es un punto de contacto, y si el sistema está en equilibrio, para indicar que AC y O son colineales, o sea, por lo menos por acá, ¿sí? Son colineales, entonces, AC igual a BC, AC igual a BC, habrá que trazar esta línea, ¿ya? Para aprovechar esa información, que este segmento mide igual con este otro. ¿Cuánto mide el ángulo que forma la cuerda y la pared? ¿Cuánto mide el ángulo que forma la cuerda y la pared? O sea, ¿cuánto mide este ángulo? Hacemos esto, ¿no? Se traza esta línea, punto de tangencia, si la mejor manera de aprovechar ese punto de tangencia, es uniéndolo con el centro, para luego aprovechar que este ángulo mide 90 grados. ¿Qué más? Este ángulo, este ángulo, por triángulo isósceles va a mirar X, este ángulo va a mirar 90 menos X, y como aquí es 90, aquí es X, este ángulo también mide 90 menos X, o sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está pasando? Este segmento mide igual con este, porque es un radio, bueno, porque el triángulo que veo acá es isósceles, si esto mide R, eso de acá también, esto mide R, esto que veo acá también mide R, ahí hay un triángulo rectángulo A, B, O, en el cual, la hipotenusa es el doble de este cateto, notable otra vez, de 30 grados, y 60 grados, por lo tanto, el valor de X tiene que ser 30 grados, listo, bien, ¿qué sucede aquí? Nos piden cuánto mide el arco AM, más el arco MB, sabiendo que tanto A como EB, son puntos de tangencia, ¿ya? Digamos que este ángulo mida, mida X, y que este, este arco que mida X, y este arco que mida Y, ¿de acuerdo? Este ángulo tiene un nombre, ¿lo recuerda? tangente y una secante, ángulo semi-inscrito, ¿cuál es el teorema que ella cumple? La medida de este ángulo es la mitad del arco, o sea, esto mide Y medios, y aquí ocurre exactamente lo mismo, si esto mide X, este arco mide X medios, ¿ya está? Listo, para terminar con el problema, diríamos triángulo ALB, ALB, X medios, más Y medios, más 100 grados, nos tiene que dar 180 grados, ¿cuánto sale X más Y? Vas a restar 80 por 2, 160 grados. Acá dice AC igual a AB, AC igual a AB, entonces, este segmento mide igual con este otro segmento, ya, y también mide igual con CD, con este segmento. A y X, listo, ¿cómo llamamos X? Dices, a ver, para empezar, para empezar, claro, de hecho, hay que aprovechar que el triángulo que se ve por aquí, es un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Ahora, no, no vayas a emocionarte y decir, profe, yo puedo trazar esta línea para formar un triángulo isósceles, claro, que de hecho, de que se puede, se puede, de que se debe, no, mira, nota que este mismo ángulo, para la circunferencia, se llama ángulo X inscrito, y por ángulo X inscrito, la medida de este ángulo es la mitad de todo este arco, la mitad de todo este arco, ya, ahora, ¿cuánto mide ese arco? Mira, X, este arco mide 2X, por ángulo semi inscrito, y como las cuerdas miden iguales, los arcos también, 2X, ya está, ahora decimos aquí, ángulo ACB, el ángulo ACB, ángulo X inscrito, entonces, como es un ángulo X inscrito, entonces, la medida de ese ángulo ACB, es la mitad de la medida de todo este arco, que es 4X, así que sería 2X, o sea, este arco mide 2X, y este ángulo mide 2X, ya, 2X, 2X, ya está, triángulo, CAB, CAB, X más 2X más 2X, nos tiene que dar, 180 grados, ¿cuánto vale el X? 36 grados, listo, muy bien jóvenes, eso fue todo por esta semana, nos vemos la siguiente, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!